Que sea de manteles largos, cumple los doce años de vida Felicidades Andy, felicidades Andy Saludos, saludos a Coutinho, a la Coutinho Ay, me triste vivir sin amarte, que pudiera contemplar tanta belleza Y pronunciar este sombre cerrado, y al final de todas tus grandezas Mejos estoy de ti, tierra mía, que en mi noche yo recuerdo tus paisajes Y siempre sufro por estar ausente, de mi tonto ni cama querido Coutinho, tu nombre es consagrado, y por eso he derramado toda esta mi devoción Tonto ni cama, la tierra de las gonzanas, donde hay mujeres hermosas que adornan este vergués Ay, me triste vivir sin amarte, que pudiera contemplar tanta belleza De pronunciar este sombre cerrado, y al final de todas tus grandezas Mejos estoy de ti, tierra mía, que en mi noche yo recuerdo tus paisajes Y siempre sufro por estar ausente, de mi tonto ni cama querido Coutinho, tu nombre es consagrado, y por eso he derramado toda esta mi devoción Tonto ni cama, la tierra de las gonzanas, donde hay mujeres hermosas que adornan este vergués Saludos para la familia, familia Subujuy Mamuch Ahí estaremos con ellos el 4 de diciembre Saludos, invitados amigos El 4 de diciembre, la familia Subujuy Mamuch Bienvenidos, bienvenida Es esta Feliz Saludos a la familia Subujuy Saludos a la familia Subujuy Mamuch Por eso ni bien, su nombre es consagrado Y por eso eres amado, toda esta mi devoción Saludos a la familia Subujuy Mamuch La tierra de las gonzanas, donde hay mujeres hermosas que adornan este vergués Unión San Petrana Unión San Petrana Unión San Petrana Saludos a la familia Subujuy Mamuch Saludos a la familia Subujuy Mamuch Y por eso eres amado, toda esta mi devoción Saludos a la familia Subujuy Mamuch Saludos a la familia Subujuy Mamuch Saludos a la familia Subujuy Mamon